Buen día, se encuentra con la familia de Eduardo. Ustedes recordarán el caso de Eduardo, ayer lo presentamos. Es un joven con un futuro prometedor, como muchos jóvenes talentosos en nuestro país. Él estaba en un paradero esperando su transporte público, cuando de pronto un salvaje al volante arremete contra él y lo deja en el estado en el que ustedes están viendo. Se necesita una placa para su cerebro, para su cráneo, para que pueda seguir viviendo. Esta no se consigue fácilmente. Esa luz ha prometido, lo ha hecho público, por cierto, de que está tratando de conseguir esta prótesis para que él pueda recuperarse. Lamentablemente la ayuda tarda y el tiempo es vital. Silvio, buen día. Se encuentra con su familia para más información. Silvio. Buenos días, compañeras. El día de ayer, lamentablemente, Eduardo ha comenzado a complicarse la salud de este joven comunicador. Como podemos apreciar, en estos momentos él se encuentra un poco sedado. Ayer se quitó la sonda debido a que empezó a ahogarse. La señora nos llamó, nos comunicó, nos dijo que este problema se venía suscitando debido a los flujos o reflujos que vienen de su cuerpo, lo que implica que tenga que nebulizarse. Esto es a raíz o a secuela de todo este accidente que sufrió el primero de julio del año pasado. La señora, la mamá, se encuentra acá también con nosotros. Obviamente ha tenido toda una preocupación enorme el día de ayer. Mi hijo, durante la mañana, ya tenía ya un poco de, como una tos leve, una ronquera en el pecho. Entonces, llamo a la salud, la cual me envió al médico de Padomi, donde lo pudo examinar y me dijo que mi hijo tenía el problema de flemas, ya que toda persona cuando camina, normal, todo se elimina sus flemas, ¿no? Entonces, para nosotros es fácil escupir. Pero en el caso de mi hijo, él por ser un paciente echado, no puede. Entonces, ahora lo que me dicen de que él tiene que usar, es un nebulizador, aparte de eso, una máquina que ayude a poder hacer unos masajes para que él pueda espectorar. Tiene ese problema y lo va a seguir teniendo por su propia condición. Bueno, yo cuido a mi hijo muchísimo. Él no tiene problemas descaras, pero sí lo que, por favor, solicito. Me están diciendo de que él tiene que llevar como sea una terapia de rehabilitación, no quizás para que camine, pero no para que los músculos se sigan comprimiendo, porque por su misma condición, por estar echado, esos músculos están muy rígidos. Entonces, él tiene que tener un movimiento, o sea, terapia, mejor dicho, ¿no? Una terapia y, bueno, lo que necesito. Yo, la verdad, es que ya estoy con los gastos por encima. Es un gasto diario, pañales, leche, lloro esta complicación que se viene. Quizás soy cargosa, insistiendo, pero mi hijo se empeora, él empeora. Yo quisiera de que él mejorara, tengo la ilusión día a día, pero empeora. Él ayer se sacó la sonda nasogástrica por su misma desesperación, ahí la pueden ver, esa sondita me costó 209 soles. La sonda se la arrancó desesperado. Entonces, no duermo por estar cuidando sus manitos, pero lamentablemente él tiene, o sea, sus movimientos no, no, los hace involuntariamente. Se jala la sonda, tengo que conseguir otra porque hay que alimentar, hay que dar sus pastillas. Aparte de eso, bueno, pido apoyo a las personas que me puedan ayudar, porque yo posteé en mi página lo que le están pidiendo la maquinita esta para que él pueda, que lo va a tener que usar hasta el día que lo operen. ¿Cómo encontramos su página, señora? Bueno, mi urgencia es... Me están preguntando... ¿Cómo encontramos su página? ¿Cómo encontramos su página? Estoy como Sharon Rose Corrales. Vengo viralizando videos, pruebas testimoniales de lo que he venido sufriendo desde el primer día que mi hijo sube el accidente, sufre el accidente. Entonces, día a día, yo dije, bueno, si quiero llegar a los medios sociales, a la prensa, bueno, tendré que viralizar. Y mi hijo, como siempre, ha sido de radio, también como ustedes de los medios de comunicación, él me decía, mamá, si quieres llegar a la gente, viraliza, habla, comunica. Vemos aquí en su página de Facebook, entonces, y usted, por cierto, no tiene que sentirse mal de pedir ayuda. Mal debería sentirse el salvaje que hizo esto y que ni siquiera se hizo presente y ni siquiera la empresa se hizo responsable. Usted no solamente tiene que hacerse cargo de su hijo, sino que ha debido dejar su trabajo para poder estar las 24 horas, 7 días a la semana. Y cualquier madre pediría ayuda. Y hágalo con mucho orgullo, porque usted es una buena madre, señora. Usted necesita un nebulizador eléctrico. Es lo que le ha solicitado el doctor. Sí, sí, él lo tiene que usar todos los días, porque él, por estar echado, no va a poder eliminar las flemas. Es una manera de que él tenga calidad de vida, hasta que él llegue su prótesis, ¿no? Que, o sea, ya está siguiendo los puntos, pero igual hay que esperar, hay que esperar. Mientras tanto, yo sé que mi hijo va a tener episodios como el que pasó ayer. Ayer él ha estado mal, 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 se ahogaba, tiene un ronquido que todos me dicen de que hago escándalo, hago muya, pero... No, señora, por favor. Usted necesita un nebulizador eléctrico marca Beurer. Y un masajeador también. Un masajeador que es el que va a ayudar a que él pueda eliminar las flemas que se acumulan, porque esta zona le hierve. Y hay que hacerlo porque esa segregación se puede ir a los pulmones y se aspire. Ahí sí va a ser peligroso. Señora Sharon, su hijo va a ser operado en marzo. ¿Esto significa que ya se consiguió la prótesis o todavía están a la expectativa? Todavía se está esperando a que salga de... O sea, están en el tiempo de espera con todo lo que es el inventario, continúa su camino. Pero igual, o sea, me dicen más o menos para el mes de marzo. Ayer me pude comunicar con una señorita de salud y ella me dice el 28 de febrero. Pero yo quisiera una fecha concreta porque yo tengo miedo de que mi hijo vaya a hacer una complicación como la viene haciendo. Es un día a día, señorita, tener que trasladarlo. Ahora me dicen que él tiene que tener sus movimientos en el cuerpo. Menos mal, mi hijo, no haces caras. Ahí se siente la ronquera que tiene en el pecho. Y no tiene gripe. Es por lo que él no puede salivar. Es su cuerpo que no responde como debería responder. Y lo que le vamos a pedir a través de estas cámaras a E-Salud es celeridad. Ellos ya han hecho el compromiso público. Entendemos que hay todo un proceso de compra, la burocracia, esa que es inhumana a veces, ¿no? Y no permite que esto se agilice, que sea rápido. Y precisamente lo que necesitamos es eso, que el proceso sea rápido para que pueda ser operado rápido. Porque en el camino pueden suceder muchas cosas y me imagino que ese es su gran temor. Señora Sharon, muchísima fuerza. No pierda la fe. Vamos a estar al tanto de lo que suceda con Eduardo. Muchísimas gracias. A esta hora nos vamos a...